Hola, soy Jorge Rauch y quiero mandarle un saludo muy especial a la gente del ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia. Unos deseos muy especiales, que trabajen, que se cuiden, que no salgan de la casa y con seguridad que en este momento de la vida en Colombia, si vamos a salir adelante, vamos a salir juntos. Así que apoyémonos todos y vamos contada. Les mando un abrazo muy especial. Soy Jorge Rauch, chef del restaurante que te vio. ¡Gracias!